De Pachanga gente, ¿cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón y me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba shafti El día de hoy es martes, martes de Freestyle De Alberto Alarcón Como ustedes ya saben, hoy es martes de Freestyle y este día es de tema libre Y ya que el día de ayer les quedé a deber la plática de hombres, pues bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre Mitos sexuales ¿Recuerdan que hace unos días me estaba congelando? Bueno, pues el día de hoy me estoy asando Maldito Kim Kipipi Maldito cambio climático Bueno, pues últimamente he escuchado a varias personas hablar sobre sexo Y la verdad es que parece que no saben mucho sobre el tema Más allá de la cantidad de ignorancia o de conocimiento Está el hecho de los mitos sexuales que todavía hoy en día la gente llega a creer Y de verdad son cosas que me parecen ridículas Y aún así la gente sigue creyéndolas Pero bueno, les voy a decir unos cuantos mitos sexuales que la verdad son absurdos para algunos Pero muchos las pueden llegar a creer Y quiero que esas mentiras ya se deshagan de una vez Si te masturbas no te van a salir pelos en la mano Ni tampoco vas a quedar todo idiota Ni nada por el estilo No produce infertilidad Ni tampoco disfunción eréctil Ni nada de eso Mucho menos pérdida de... ¿De qué? Ah, ah, de memoria No, no pierdes la memoria La masturbación no modifica el tamaño de los genitales Ni tampoco su forma Muchos creen que si se la jalan de un lado o de otro va a terminar así Y no es cierto Cuando tengas tu primera vez Sí puedes quedar embarazada Realmente eso me parece algo muy obvio Pero mucha gente cree que no Cuando el hombre pierde la virginidad No se rompe el frenillo del pene Los hombres tenemos un frenillo en el pene Que digamos que sostiene el prepucio Y no, no se corta cuando pierdes tu virginidad Si estás teniendo sexo oral No puedes quedar embarazada Claro a menos que tengas la matriz Las trompas de falopio Y todos tus órganos sexuales aquí en la garganta El jugo de limón no es anticonceptivo Utilizar más de dos condones a la vez No impide el embarazo Ni tampoco las enfermedades de transmisión sexual De hecho lo más probable Es que con la fricción de los dos condones Se rompan Y pues ahora sí termines embarazada O con una enfermedad de transmisión sexual El tamaño del pene del hombre No tiene absolutamente nada que ver Con el tamaño de la mano Ni con el tamaño de los pies Ni con el tamaño de tu estatura Ni nada por el estilo El exceso de actividad sexual No agranda la vagina Lo que lo hace son los partos y otras cosas Pero de hecho hay ejercicios Para que la pelvis vuelva a su tamaño normal Se llaman ejercicios de Kegel O algo así Cuando una mujer estimula el ano de un hombre No por eso ya se va a volver homosexual Los hombres tenemos la comparativa Del punto G en el ano Que viene siendo como el punto P P de próstata Y aparte de todo Los hombres y las mujeres Tenemos puntos nerviosos en el ano Que puede llegar a generar placer Así que si una mujer estimula a un hombre No por eso va a ser homosexual Ni tampoco va a tener fantasías homosexuales Sería muy estúpido que pasara eso Y de la nada dijeras Oh wow ya soy homosexual Me gustan los hombres Y me encantan los penes No No todos los hombres homosexuales son loquitas No todas las lesbianas son machorras Y no todos los heterosexuales son machos No todo es blanco o negro Hay matices en medio Todos somos diferentes Y no porque un hombre sea un poco más afeminado O una mujer sea un poco más masculina Significa que ya son homosexuales Y lo mismo con los machos pecho peludo No por eso significa que sean heterosexuales Si tienes sexo de pie Si puedes quedar embarazada Si te lavas los genitales después del sexo Si puedes quedar embarazada Si tienes sexo en el mar O en una alberca Si puedes quedar embarazada De hecho el agua funciona como lubricante natural Así que podría facilitar más la fecundación Si sacas el pene antes de que te vengas También puede quedar embarazada Me parece una completa estupidez Que muchos apliquen eso de nada más la puntita Porque no quieren embarazar a su novia El líquido preseminal que funciona como lubricante natural También contiene espermatozoides También durante la relación sexual Tendemos a soltar pequeñas cantidades de semen Así que si puedes quedar embarazada Con condón no se siente igual Bueno aquí hay un pequeño debate sobre el tema Muchos dicen que sí y muchos dicen que no Supuestamente esto se debe más a una reacción psicológica Que fisiológica Ya que muchos de los condones actuales Son sumamente delgados Y casi no se sienten Pero bueno eso creo que depende más de la persona Los preservativos o más bien condones No se rompen con tanta facilidad como tú crees A menos que no lo sepas usar Perchcast el blogger hermano de Yuya Que estudió medicina Hizo un video sobre cómo poner el condón Y te lo dejo más o menos por acá Para que lo cheques Pero básicamente tienes que tapar la puntita Darle unas vueltas Bajar el condón para que no entre aire Y ya después puedes hacer todo lo que tú quieras Recuerda que es muy importante Que cuando abras el condón lo hagas con las manos Para eso tiene las sierritas en la... En el empaque Porque si lo haces con los dientes Lo más probable es que se rompa También recuerda que los condones caducan Y también recuerda no llevarlo en la cartera Porque ahí se maltrata Y viene siendo lo mismo Que si lo abrieras con los dientes Pero este video no es sobre condones Y el coito anal Obviamente tampoco produce embarazo Ingerir semen no es dañino Incluso muchos dicen que hasta proteínas tiene El sexo anal no es solamente para pervertidas O pervertidos La vagina expulsa aires Sí, eso no es un mito De hecho existen los pedos vaginales Que no entiendo por qué rayos le pusieron ese horrible nombre Pero realmente es el hombre el que mete el aire al momento de meter el pene Y cuando lo saca pues es cuando se expulsa el aire Y suena como si fuera un pedo Este tema se me ocurrió porque hace unos días salió un artículo sobre la masturbación Y que era mala y que perjudicaba la mente Y también salió otro artículo sobre cómo impedir la homosexualidad en los niños Supuestamente si les pones suficiente cultura desde que son muy niños en el kinder Pues puedes evitar la homosexualidad Falso, es una completa estupidez También salió publicada en Facebook una foto de una psicóloga loca que te cura la homosexualidad Y también salió en el norte un conferencista loco que también te cura la homosexualidad Y aparte de todo él es ex homosexual ¿De verdad? Que triste que la sociedad te impulse a reprimir a tal grado tu personalidad Y realmente quién eres Al grado de querer quitársela a los demás Y bueno creo que todos estos artículos lo único que están logrando es generar más incultura Y más miedo y más represiones Y muchas cosas que no deberían generarse en este tiempo Son cosas que ya tendrían que estar completamente erradicadas Pero recuerda que esta es solamente mi opinión Seguramente la tuya es más correcta Y quiero saberla Ponla aquí abajo en los comentarios Déjame saber si tú conoces algún otro mito sexual O algún otro artículo estúpido Mi nombre es Alberto Alarcón Arroba Shaspi de en Twitter Recuerda visitar este canal todos los días Porque subo video absolutamente todos los días Recuerda visitar el canal principal Broaster Y no olvides suscribirte y pasarle este video a todos tus amigos Para que se quiten esos mitos sexuales Que son bastante absurdos Yo te estaré viendo el día de mañana miércoles Con un miércoles de reseña o reacción Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook